Quinta Peña Show El Gran Combo presenta Alta la Alta Locura de Amor Impulso de William Vargas Los tiradas de Kevin López Necesita Miri En la orquesta somos Julieta El maravilloso Ronnie Zairita y los titulares del amor Genaro Solini Norman Acelli y los diamantes del ritmo Daisy Lisbeth, sirenita del amor Y el ballet del Gran Combo Los hermosos Este domingo 14 de febrero Una de la tarde No faltes